Y ya le adelantaba este el video que le presento para arrancar este día. En la estación Bosque de Aragón fue grabado, línea B del metro, aquí en la capital. Dentro de un vagón, un presunto ladrón acababa de arrebatar el teléfono celular de una pasajera. Cuando huía buscando la salida, fue mire detenido por otros usuarios que se dieron cuenta de que lo venían persiguiendo. Los ciudadanos se entregaron al delincuente a los dos policías de la estación. Pero cuando los guardias se disponían a llevarse al detenido, las personas que vieron lo que ocurrió decidieron golpearlo entre insultos y gritos, en lo que claramente externaban su molestia por los continuos asaltos que sufren en los medios de transporte. En principio los dos policías intentan frenar la violencia, pero los golpes de los usuarios se multiplican y se multiplican hasta que el presunto asaltante cae al suelo, ya incluso sin playera ni sudadera. Uno de los agentes llega para evitar que siga el castigo y le ordena al ladrón que permanezca sentado. Mientras que el hombre responde preguntas del policía, otros dos o tres pasajeros lo siguen insultando. Todavía le dan algunos puntapiés, mientras que el otro guardia toma datos de la víctima. En las redes el autor del video comenta que el detenido llevaba consigo varios celulares, es decir, no es el primero el que había robado, y advierte que cada vez con mayor frecuencia ocurren los robos en la línea B del metro que corre, usted seguramente lo sabe, de Buenavista a Ciudad Azteca, otro caso de justicia en mano propia, producto de la desesperación y el hartazgo de la gente por ser víctima una y otra y otra y otra vez de la delincuencia en los medios de transporte, sí, pero prácticamente en todas partes, en todos los sitios y en todos los ámbitos de la vida cotidiana.